Ya estamos de regreso en este último bloque del programa del día de hoy, en donde con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y sobre todo a mí me gusta divertirme, Sofía. Siempre haces lo que quieres. Obvio, pero el chiste es cuando, en muchas ocasiones hay mucha gente que se frustra porque cree que el dinero es lo que le abre las puertas de la diversión, y no es cierto, en el programa del día de hoy nos ha quedado claro que hay dos proyectos en específico que este fin de semana puedes vivir. Es decir, tal vez te perdiste la película del día de ayer en el Parque Metropolitano, pero ya Miguel nos dio la esperanza que mañana también está en el Parque Metropolitano y está en el Paseo Chapultepec. No, y lo padre también es que si revisan las guías de la ciudad, también van a encontrar muchas cosas. Todos los viernes en Gente Bien, en la parte de la buena vida. En la parte de atrás, en ocio. En ocio de Grupo Milenio y en primera fila de Grupo Reforma. Vienen las opciones de por dónde empezar, qué hacer y cómo divertirte. Y pues bueno, en específico en el programa del día de hoy, estamos promoviendo tanto el evento de drenaje, que es el domingo, como el cine al aire libre. Oye, Miguel nos estaba ofreciendo ya hasta regalitos para la auditoría. Para mañana, a ver quién te apuesta. Oye, de por sí no es de vos, tú ya te andas regalando, Miguel. Oye, pues queda divoso. A ver, platícanos qué va a pasar el día de mañana. Bueno, la idea es que vayan, pues que las familias vayan, los amigos vayan. Entonces vamos a regalar ahí un pequeño obsequio a las personas que vayan en la función de mañana sábado. ¿En dónde? En el parque. En el parque metropolitano a partir de las 7 de la noche. Un pequeño detalle ahí. Que se acerquen a Dulcería. Que se acerquen a Dulcería, que lo escucharon aquí en tu programa. En Zona H. Yo vi, yo escuché en Zona H y por eso vine al programa. Un combito ahí gratis para que vean el cine al aire libre. Vámonos. En lugar que se vayan a una sala, vean sus nachos, sus palomones, aquí lo van a recibir gratis. Oye, Miguel, ¿en dónde exactamente el parque metropolitano es donde se instala la pantalla? Donde están las Torres Rojas, Avenida Beethoven. Ok. Y la otra es Independencia, 200 metros al fondo de las Torres Rojas. Ahí van a ver una pantalla rosa impresionante. Y ahí estamos nosotros. ¿Cuánta gente alcanzan a ver la película al mismo tiempo? Bueno, por lo general van alrededor de entre 1500 y 2000 personas. Wow. Pero... No hemos ido. No hemos ido. O sea, sí te dan cuenta de que nosotros que tenemos este espacio y nuestra obligación... De pésimo gusto. De pésimo gusto. Muy mal gusto. ¿El próximo jueves? Ya. It's a date. It's a date. Oye, para el 14 de febrero ahí se van a hacer bebés. No, no es cierto. No, tenemos una sorpresota. Tenemos una sorpresota. Es familiar el asunto. Pues mira, abajo de un sleeping... Pablo. Pablo. Familiar. Con un brillito. Que no. Y aparte déjame comentarte que es muy seguro. Ahí hay servicios médicos municipales. Está... Hay seguridad. Estatal, claro. Entonces, es muy, muy seguro. Pero el día 14 de febrero, que cae en jueves... Jueves. ...se me hace un excelente plan para Balancing. Si quieren sorprender a sus amados. No, y a sus amigos también. O a sus amigos. ¿Por qué? ¿Qué van a tener, por ejemplo, para el día de San Valentín? Bueno, tenemos el estreno de una película, era libre de una película sorpresa que salió en noviembre, octubre del año pasado. Es europea. Ah, muy reciente. Muy, muy buena. Ajá. Tiene que ver con amigos, de hecho. Pero... ¡Ah! La de amigos. ¿De verdad la de amigos? La del chavo este es enegal con el fran... Sí, sí. No, peli. Buenis. Peliculón. Y eso ha sido hablada al español porque francés no hablo. Vamos a tener ahí unos regalos, este... Órale. Creo que vamos a lanzar unas luces de camboya. Ok. Al aire. Vamos a tener varios premios románticos. Va a estar muy, muy, muy padre. Qué maravilla. Y luego nos preguntamos qué hacer cuando no tenemos planes con lana. César, Emilio, ustedes, por ejemplo, cuando de repente, pues no... Pues ahí todos quisiéramos ser millonarios y poder estar gastando y derrochando por doquier, pero cuando de repente uno anda escaso de lana, por ejemplo, ¿qué planes se arman ustedes? Tú, César. ¿Qué planes normalmente haces? Además, bueno, no sé si es que tienes algún plan. Ya está haciendo caráqueles de los que se frustra si no tiene varo. No, no, no me frustro. Está desde salirte a turistear tu propia ciudad, que yo cada que me aviento al centro descubro nuevos lugares y nuevos rinconcitos de la ciudad que de verdad te sorprenden y me encanta, hasta, pues no sé, si tuviéramos el privilegio de vivir donde vive Emilio, salirte al mar y guau, ¿qué más quieres, no? Emilio, ¿tú te vas al mar? Sí, yo me voy a la playa. ¿Tú te vas a la playa y punto? Ah, ya no haya dinero, me voy a la playa. Es que aparte las olas ahí están y son gratis, ¿no? Sí, ¿no? ¿En qué parte tú surfeas? ¿En Punta Mita? Punta de Mita. Ahí surfeamos y tenemos un negocio para llevar gente a surfear también. Ah, pues aprovecha el anuncio. Para las personas que vamos a vallarte este fin de semana y que queramos ir, bueno, tú vas a estar aquí en lo de drenaje, pero si queremos ir a tomar clases de surf o algo, ¿lo podemos hacer contigo? Sí, pueden ir allá a Punta de Mita, Acción Tropical, ahí está mi papá y toda la gente chambeando, esperándolo. Tú llegas a Punta de Mita y dices, ¿dónde está Acción Tropical? Sí, así, Acción Tropical y ya. ¿Y ahí te prestan tablas o tienes que llevar tu tabla? Pues, ahí te rentan tablas, pero pues, si no, ahí está la playa también, muy chida. Ok, y a darle. Sí. Lo que gusten. Qué buen plan, ¿eh? Qué rico. Caminar en el malecón en Vallarta, uf, Dalishus. Dalishus. Definitivamente, y aquí en Guadalajara, bueno, disfrutar, yo creo que andar por la ciudad de un lado al otro sin el tráfico, yo creo que este fin de semana debe ser la actividad sin lana, más a gusto, ¿no? Ir a algún parque. Completamente. Hay muchas cosas que hacer, leer un libro. Pero no se necesita dinero para pasarla bien. Disfrutar de las exposiciones públicas y de las exposiciones en los diferentes espacios de cultura que tiene la ciudad, que ofrece y que de verdad nunca los visitamos. Ir al Museo de Arte de Zapopan, que ahorita tiene una excelente exposición de arte contemporáneo, lanzarse a ver la colección de Lucía Maya, que se quita próximamente en el Exconvento del Carmen. Y de verdad, bueno, vivir también las diferentes, toda la exposición ahorita bien montada que tiene el Hospicio Cultural Cabañas y que el domingo también es como nos gusta. Gratis. Y el gratis son quince pesos cuando cuesta, o sea, tampoco es como algo que nos pueda... Claro, pero el plan el domingo es despertarte, comer y lanzarte al Parque Belisar de Domínguez a ver drenaje. Sí, definitivamente. Y el sábado al Parque Metropolitano. O al Paso de Chapultepec. Oye, Miguel, yo tengo una duda. ¿La película que tú proyectas a lo largo de la semana es la misma en las diferentes sedes o vas cambiando? Sí, es diferente. Ok. Para cada semana nos liberan los derechos de las películas y es diferente. Ahí lo cambiamos, métanse a la página de nosotros, www.cinemalive.com.mx, Facebook Cinema Live Guadalajara y en Twitter Cinema Live MX. Ahí subimos. Cinema Live. L-I-V, chica, eh. Y como en vivo. Sí. Mira, tan gringo tu nombre y todo tan doblado. Chicoténca. Pero está bien, está bien, así somos, ¿no? Sí, claro. La influencia gringa, todo lo que da, pero bueno, está padrísimo para que luego la banda tampoco se asuste porque van a hacer películas en inglés y ya no, pues a qué voy si no le voy a entender, ¿no? Entonces está bastante, bastante interesante felicitarlos, de verdad. Emilio, mucha suerte el domingo, ojalá que ganes tú el drenaje. ¿Quién es tu competencia? ¿Quién es mi competencia? ¿A quién más le temes este domingo? ¿Tu rival? Tú mismo. No tiene, no tiene. ¿No? No, pues todos son muy buenos. Ok. No, pero por ejemplo, yo sí voy y no sé bien, pues a quién me tengo que fijar, pues que está más chido, pues que le haya más. Pues el Ijín o el Nacho. El Ijín o el Nacho. Ya. Con eso, y obviamente. Emilio César, ¿alguna otra recomendación que nos quieras hacer al auditorio que vaya a visitarlos? Nada, los esperamos por allá y lleguen temprano porque agarren lugar, ¿no? ¿Cuánta gente cabe? Pues mira, sentados caben aproximadamente 500 personas, pero pues es un parque público, y te puedes instalar desde en una rama hasta en un jardín. Ah, pues muy bien. Entonces, ya saben, la invitación en el Parque Bilisario Domínguez y por supuesto a Vivir Cinema Life. Las redes sociales para si alguien quiere seguir o saber más información, ya sabemos la página web, pero también tienes Facebook. Facebook, Cinema Life Guadalajara, Twitter, Cinema Life MX. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Sofi, que tengas un excelente puente. Excelente puente y nos vemos el lunes. Así es, el lunes, aunque no lo crean y aunque estemos de puente, nosotros regresamos completamente en vivo a transmitir de 5 a 6 de la tarde. Que de verdad tengan un excelente viernes, sábado, domingo y lunes. Si toman, no manejen. Ella es Sofía Álvarez del Castillo. Él es Pablo Orendain. De verdad, buenas tardes. Se quedan a continuación con Pablo Latapi en las noticias de Zona 3. Esto fue Zona H. Bye, bye.